Claro, estamos muy contentos porque hemos hecho la convocatoria a las diferentes instituciones que se ven involucradas en el tema de emergencias, de incendios. Entonces ha acudido el viceministro de Defensa Civil, el viceministro de Medio Ambiente, autoridades del ABT, el director del Senami, coordinadores de áreas protegidas nacionales. Entonces el objetivo de esto era justamente avanzar en nuestro comité de crisis. El resultado ha sido principalmente en coordinar un plan nacional en el que el gobierno departamental pueda aportar con toda la experticia y partiendo de la base de que somos el único departamento que cuenta con un programa de manejo de fuego, con esa experticia, apoyar al plan nacional que se va a realizar el 2 de junio. Entonces se van a juntar expertos de la gobernación, del viceministerio de Defensa Civil, del viceministerio de Medio Ambiente para poder arrancar con este plan y posteriormente en la misma semana hacer un sobrevuelo a la zona. Y estamos buscando primeros niveles de coordinación entre los niveles del Estado que nos permitan enfrentar posibles contingencias de incendios en el departamento. Pero asimismo se está llegando a algunas conclusiones, como por ejemplo la necesidad de compatibilizar los planes, el plan nacional que tiene elaborado nuestro gobierno y el plan departamental, para lo cual se ha definido ya una comisión que va a trabajar al respecto. Segundo, los niveles de participación, en este caso adquirir a los delegados al comité de crisis que tiene la gobernación como una instancia previa de trabajo técnico antes de la convocatoria del COE departamental para temas exclusivamente de emergencias por desastres naturales. Y fundamentalmente hacer una cuantificación de los recursos con que se cuenta a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Creemos que lo más importante de esto es trabajar y compatibilizar el plan nacional que se tiene con el plan departamental. Y a partir de ahí se van a buscar ya los mecanismos de actuación de cada una de las instancias. ¿Ha habido congruencia plena de criterios en tema de prevención, en tema del trabajo que se espera? La primera, el primer punto de encuentro, si va en el término de convergencia, es la necesidad de la coordinación. El segundo punto de encuentro es la necesidad de contar con un plan nacional y departamental y municipal. Y el tercer punto de encuentro es hacer una cuantificación de los recursos con los que contamos para poder enfrentar no solamente la etapa de prevención, sino también la etapa de un posible evento adverso como son los juegues. Y a partir de ahí creo que todos los participantes han aplaudido este nivel de reunión porque es la primera vez que se manifiesta que se están compatibilizando planes y se están buscando niveles de coordinación antes de que suceda cualquier evento adverso en el departamento. La etapa preventiva, la etapa de combate y la etapa post-incendio. Entonces, en la etapa preventiva, por supuesto, van a concluir al margen de las entidades nacionales van a participar también las entidades de cooperación externa, como también algunos activistas y ONGs al que tienen que coadyuvar con diferentes actividades, por ejemplo, la socialización, talleres, que de esta reunión tienen que salir, que de esta socialización los niveles de gobierno tienen que salir porque ellos, me refiero a los cooperantes, son coadyuvantes. Están adscritos acá en este plan, como por ejemplo podemos ver una de ellas. En una de estas etapas, por ejemplo, FAO, que está participando, tenemos WCS, en fin, son coadyuvantes, pero la entidad responsable es alguna de las entidades, ya sea nacional, departamento o municipal.